Levanta Juan Olivera, aguanta Salayeta, de atrás lo marca Junque, no es falta, la maneja el eximio, Román Martínez pasa, Correa y va, de largo pasaba Silva, dobla la subida por allí al vaquito Aguirre Garay, recula bien Peñarol, al arco Correa... ¡Gol! ¡Golazo de Estudiantes de la Plata, la joya! La joya, Correa en el ángulo, el loco no llega ni dos miliones juntos, ese ángulo derecho, un gol extraordinario, un gol europeo, un gol de otro partido, un gol lovelesco. Estudiantes de la Plata con Correa le gana Peñarol 1 a 0, gran gol de la joyita del equipo argentino, lo hizo Correa. ¿Y cuánto daño le hizo a Peñarol? Que Correa y Aguirre Garay dupliquen la apuesta por la banda, porque Pacheco no regresó a tiempo, Román Martínez se desprendió rápido de la pelota, Correa se lo sacó de encima, Silva en el mano a mano, pasó a Aguirre Garay y cuando Peñarol empezó a acomodarse, Correa tomó la determinación y resolvió individualmente algo que en el plano colectivo ya favorecía a Estudiantes. Desde lo técnico impecable Correa para abrirle el juego, por ese sector Estudiantes empezó a hacer daño y ya lo pone en la red, lo plasman el resultado. Ya había anunciado una jugada anterior, pero pedíamos fútbol, pedías espectáculo, Bominó. Mirá lo que fue este gol, una obra de arte de Correa por la forma en la que se saca el adversario de frente y cómo se perfila para meter la pelota allí donde la dirigió, un golazo. Le va a pegar Stoyanov. El Lolo para, le pega directo, el Lolo. ¡Estoyanol! ¡Gol de Peñarol, el Lolo! El Lolo que hizo un gol tremendo. ¿Con qué le pegó? Con un cañón. Ha empatado Peñarol. ¡Estoyanol! Con un tiro libre que no pudo detener la barrera. Y el arquero Navarro le picó antes y adentro lo celebra como una victoria porque es un gol de visitante con plus agregado por ahora, mi amigo. Stoyanov para empatar a Peñarol que la pasaba mal en un momento culminante del partido en el segundo tiempo. El Lolo empató. Peñarol 1, Estudiantes 1. Lo hizo el Lolo, Stoyanov. Ah, ¿cómo entró este muchacho? Encendido. Tres minutos en cancha. Cuatro. Una situación clarísima en la primera que tocó. Y este tiro libre. Que con Rosca amaga, iré a un palo, pica y va al otro y lo sorprende Hilario Navarro. Uno dice acierto de Fossati que metió Stoyanov. Y también puede preguntar, ¿por qué no lo metió antes? ¿Por qué no jugó de arranque? Stoyanov está encendido y logra un gol muy importante. En su momento, Estudiantes no lo supo agrandar al marcador. Lo dejó vivo a Peñarol y acá está el resultado, Eduard. La verdad, Bambi, yo imaginaba que Stoyanov iba a ser importante porque le podía dar profundidad, vivacidad a la ofensiva de Peñarol. Nunca imaginé que de un tiro libre iba a empatar el partido. Figura gravitante en Peñarol. El ingreso del Lolo Stoyanov. Se durmió el laquero o le picó mal la pelota. Con la rosca del Lolo termina incrustándose cerca del caño. Empata Peñarol, el único de la plata. Le botó la pelota. Hernández. En el final ataca Román Martínez. La pide por afuera Ceruti. Jara, se va al área. Ceruti. El centro de Ceruti. Salta Vera, cuidado el penal. La pelota atrás le queda para Girgaraiva. El Vasco. ¡Penal! ¡Penal para Estudiantes! Claramente lo tocaron al vasquito. ¡Penal para Estudiantes de la Plata! En el tiempo adicionado, no hay duda. Salvo que Edward, Edward y el gran Trillini me digan lo contrario. Se queja Fossati, no lo puede creer. ¡Penal para Estudiantes de una corajidad del vasquito Aguirre Garay! Una pelota larguísima. Casi no protesta nadie y es un síntoma. Sí, se lo come Sandoval. El hombre que reemplazó a Silva para tener frescura en la marca. Antes un error en la pérdida. Generó un centro para Carrillo. Y ahora de un cambio de frente desesperado de Estudiantes que no tiene grandes recursos. Va a cargar. Encima de la jugada Oces ve el contacto entre Sandoval y Aguirre Garay. Cobra. El penal existe Aguirre Garay, exagera, pero le cruza la pierna, le interrumpe el camino. Le va a pegar Guido Carrillo, el capitán, uno de los grandes valores de Estudiantes. Muy parado el loco Migliore. Llega Carrillo. Carrillo. ¡Carrillo! ¡Gol! ¡Gol de Estudiantes de la Plata, Guido! ¡Guido Carrillo de penal con sangre fría! Fue para el otro lado el loco Migliore. Acomodó para la izquierda del arquero Carrillo, que es la figura del espectáculo por este gol tan valioso en tiempo adicionado. Dedicado a Marcelo Forte, su amigo, el amigo de Guido de penal. Estudiantes 2, Peñarol 1 y la llave sigue estando abierta. Con la templanza de un veterano se plantó Carrillo. Eligió un palo, Migliore fue por el otro. Estudiantes lo buscó sin claridad y convirtió el gol en el momento que menos posibilidades tenía. Pero lo fue a buscar. Ese fue su mérito y lo encontró, es cierto. Por una jugada ya explicada y ya muestra que hasta el último momento de un juego, Eduard, no se puede dar por sentado nada en este deporte. Totalmente. ¿Quién te iba a decir que Estudiantes terminara ganando el partido así, en la plórroga? Sobre todo cuando no pudo desnivelar el partido en el momento, en la sacar amplitud en el juego, en el tanteador, en el momento que más dominaba el trámite del cotejo. Y bueno, cuando Peñarol tenía el accionar del partido prácticamente dominado, aparece un error de Sandoval frente a Aguirre Garay y se desdibuja el resultado para el aurinegro. Permítame decirle que ha ganado Estudiantes de la Plata 2 a 1 y que hay un mérito del basquito Aguirre Garay por hacer la maniobra que hizo. Uno a veces dice cómo juega siempre, pero bueno, allí jugar siempre le valió generar la jugada de penal para que opcione Estudiantes con esta victoria, que le da algo más de respiro para jugar una revancha absolutamente abierta el próximo miércoles en Montevideo. Gran corajía desde Peñarol, hasta lo pudo haber ganado, pero lo terminó perdiendo por el Estudiantes y fue más. El balance que los comentaristas van a decir en un ratito más, tanto Eduard como el amigo Trigini, como Damián. Y Estudiantes le ganó a Peñarol 2 a 1 con los goles de Correa y de Carrillo de penal. Había empatado con un tiro libre también el doble de Estudiantes y la figura fue Carrillo por esto tan dramático de un gol en el final que le da una chance más para jugar el miércoles en Montevideo contra Peñarol, el equipo argentino.